Regresamos a las noticias, son las 6 de la mañana con 40 minutos. Max Frick está esperándonos, Roberto, porque nos tiene información de lo ocurrido en las últimas horas en el barrio Meix, donde se hizo un operativo para sacar los llamados toldos azules. Max. Hola, Max. Hola, Karina. Hola, Roberto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, un panorama absolutamente distinto al de otros días. Luce hoy la calle Meix, que es el principal acceso a este barrio comercial por tradición acá en el centro de Santiago y donde lamentablemente se han vivido muchos hechos de violencia, incluso delictuales. Nuestro camarógrafo, Oscar Zúñiga, nos va a mostrar cuál es el panorama acá en la calle Meix, en donde lamentablemente quedó un gran basural, bueno, como es habitual. Y es también un tema que preocupa a los residentes de este sector, porque claro, si bien durante esta madrugada se realizó este operativo por parte de carabineros y también de la Municipalidad de Santiago para desalojar a los comerciantes que estaban instalados con los denominados toldos azules en este sector, los que no tenían permiso municipal, evidentemente, porque los demás permanecen en este lugar, las personas que pagan su permiso para poder estar establecidos en este sector. Hay algunos que incluso durante reportes anteriores, en otros días, nos han mostrado incluso su permiso municipal para estar en este sector. Bueno, este lugar, Lucía, llena de estas carpas azules y es precisamente acá donde lamentablemente el día primero de mayo salieron personas con armas disparando, hecho que ya sabemos lamentablemente le quitó la vida a una persona, a la reportera Francisca Santobal del Canal 3 de la Victoria. Bueno, en el marco de todos estos hechos delictuales, algunos que habíamos denunciado también en reportajes de Televisión Noticias, como este arriendo de estas carpas, es que se procedió a desalojar acá. Pero claro, este es el panorama que queda lamentablemente. Carabineros sacan a las personas que no tienen su permiso, arrojan las carpas a un camión, como se pudo ver en el operativo que se realizó durante esta noche. Pero claro, queda un verdadero basural acá y ese es también un llamado a atención para el municipio porque acá hay gente que vive en este lugar y que tiene que convivir con esto no solo hoy, sino todos los días. Así que el llamado también un poco es a poder despejar esta calle porque si bien ya no están los toldos, hay un basural que da pena y que a los propios residentes de este sector, dice también, les baja la plusvalía de este lugar, que se ha vuelto un sector más comercial, pero donde también hay personas que viven acá. Vamos a escuchar un ambiente de la situación que se vivió durante esta madrugada con el desalojo de estas carpas y evidentemente el malestar de algunos locatarios o comerciantes no establecidos formalmente que llegaron hasta acá a tratar de evitar esta situación que finalmente se concretó. Escuchemos. Pero por último, no los vengan a medir en tal así con la fuerza pública porque si usted los viene a medir en tal así, nosotros no vamos a retroceder y los vamos a aportar los hbios. Lamentablemente vamos a ser hbios, no queremos llegar a eso. Déjenos sacar las cosas hoy día y mañana volvimos a conversar. Bueno, acá quedaron, por ejemplo, algunos de los vestigios de lo que era este lugar. Estos son unos pedazos de tela que eran ocupados por los locatarios también cuando no tenían carpas, les hacían un forado para poder ubicar los fierros. Estas son algunas de las cosas que no se pudo llevar carabineros desde acá. Y allá incluso quedan más restos. Oscar nos puede mostrar un poquito más allá. Quedan incluso algunos fierros de locales y estas tablas que ponían para ubicar sus productos. En un hecho que venía pidiendo hace mucho tiempo este sector del centro de Santiago. Ya durante el fin de semana les habíamos mostrado una estrategia de copiamiento que había hecho carabineros para evitar que los ambulantes se establecieran en este lugar. Pero eso no había dado resultado. Seguían los puestos instalados en este lugar. Así que ayer definitivamente se produjo el desalojo. Vamos a escuchar a carabineros que daban cuenta de esta situación que se produjo durante esta madrugada con el desalojo de estos comerciantes ambulantes no establecidos regularmente. Escuchemos. Se está operando principalmente en el sector de San Alfonso en un sentido que es el que concentra mayor cantidad de comercio informal. Y es por eso que también el apoyo de la municipalidad que es fundamental para poder también discriminar de aquellos que puedan tener permiso y realizar las acciones correspondientes con aquellos y de aquellos que no realizar los retiros correspondientes. Dentro de los retiros que se han realizado es muy importante destacar que en uno de los toldos se encontraron dos armas blancas del general Corto Punzante las que fueron evidentemente incautadas y están ya a disposición de carabineros y van a ser informadas al Ministerio Público. Hasta el momento no se han registrado detenidos en atención a que las contenciones se han hecho de forma adecuada y progresiva lo que también ha facilitado el trabajo municipal. Nosotros no pedimos trabajar gratis. Nosotros queremos seguridad en la zona. Somos de la comuna, somos 40% de las vulnerables. ¿Por qué no nos dan la seguridad a nosotros en el día que vienen hasta ahora a rompernos nuestro lugar de trabajo, nuestro sustento de casa? Todos los fuman criminales en la municipalidad. Todos tenemos el folio, el papelito que nos dieron cuando los fuman criminales. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los puestos? Nosotros estamos dispuestos a pagar por 8 metros cuadrados para poder trabajar honradamente. Es que yo hago un operativo hoy día, mañana pasado, yo voy a estar todos los días igual acá. Este es mi sustento. Con esto yo como día a día. A mí no me acansa con un sueldo. A mí ya el gobierno no me ayuda nada, hay ningún bono. Claro, aquí la verdad es que entre el ambiente que nos mostrabas, Max, y estas declaraciones que hay en evidencia que aquí hay un problema bastante mayor, ellos dicen estar inscritos en la municipalidad. Y por lo tanto dicen que tienen un número de registro en la municipalidad. Pero eso no significa que paguen patente para trabajar como comerciantes, ¿no? Y ahí hay una diferencia. Y por otra parte también, claro, hay personas que dicen nosotros estamos dispuestos a pagar la patente, que nos cobren la patente con tal de poder trabajar. Entonces también habrá que buscar a lo mejor alguna salida más institucional a esto, ¿no? Y que no sea en la calle y que estas personas puedan a lo mejor buscar y gestionar con los municipios, entre el municipio de Santiago y entre el municipio de Estación Central, alguna alternativa para que puedan funcionar estas personas a lo mejor en un lugar cerrado, pero no en la calle. Porque aquí lo controversial, Max, también, es que estas personas se han apoderado prácticamente de la calle, de la calzada, y por lo tanto queda menos espacio para circular. Y además no se puede. Se supone que hay una normativa que hay que respetar. Sí, efectivamente. Yo tengo entendido que cuando ellos hablan de que están inscritos, existen algunos tipos de nóminas, por lo que nos han contado comerciantes de acá del barrio Meix, en las cuales efectivamente se está tratando de dar solución para poder regularizar estos puestos de trabajo. Pero claro, esa situación no se ha concretado. Entonces, mientras no se concrete, no pueden ser comerciantes establecidos, porque no pagan patentes, no hay pago de impuestos, no dan boleta. Y efectivamente lo que nos decían los residentes del sector es que es muy molesto porque copan las veredas. Recuerda que incluso una vez hubo una situación en la cual no permitieron el ingreso de una ambulancia, hasta un Cefam que está en un centro acá de salud muy cercano. Entonces, claro, evidentemente es una situación problemática y que lamentablemente termina de la peor forma, con el desalojo de estas personas que, claro, necesitan trabajar, pero al no estar regularizados no pueden estar en este sector. Sí. Se entiende la intención, pero tiene que haber una cierta formalidad. Muchas gracias, Max, por todos los detalles de este operativo que se realizó durante la noche. Sí, y muchos de estos vendedores ambulantes se están enterando ahora por la tele que su puesto fue desalojado, así que nos imaginamos que en las próximas horas podría haber algún tipo de enfrentamiento o problemas ahí en el barrio Meix después de este desalojo de los toldos azules.